de la nada se separó la relación estás bien estoy bien este es el nuevo amor de cristian nodal el artista del regional mexicano presume su nueva pareja ya tenemos toda la verdad de la chica que robó el corazón del cantante dura con cristian nodal cómo estás llevando cómo estás llevando todo esto estoy muy contenta muchas gracias este se cayó en un concierto pero se levantó en el amor y los besos que te di amor a cual de todos hechas más de menos cuál fue la reacción de belinda y que dice cristian nodal de la ruptura con belinda por primera vez estos dos se refieren el tema con el tema de belinda y de la nada se separaron la relación estás bien estoy bien sí estoy bien pero que hizo la nueva novia de cristian nodal que no gustará nada a belinda quédate en este vídeo que te cuento toda la verdad la relación de cristian nodal y belinda es sin duda alguna la demostración de que muchas veces no hay que ir muy rápido en las relaciones y es que los dos se conocieron y desbordaban amor en redes sociales me quiero quedar contigo para toda la vida yo también por ello al poco tiempo se comprometieron en una boda que prometía ser de ensueño pero lastimosamente esta no se dio y el compromiso se rompió y aunque había un costoso anillo de por medio esto no pudo impedir que los cantantes se separaran es imposible que pueda olvidar el amor de belinda se ha dicho que enfrenta problemas económicos que intentará resolver en españa lejos de ese amor que no pudo ser o que no fue el caso es que la chica evade el tema de su ruptura con cristian y su reacción lo dice todo bueno estás un montón en la prensa últimamente por la ruptura con cristian nodal cómo estás llevando cómo estás llevando todo eso al parecer aún hay fibras que duelen en esta separación por otro lado tenemos al que se dijo sufriría más en esta relación pues sus propios seguidores exponían que belinda estaba con él por interés a lo que nodal siempre hizo caso omiso y cada día se veía más enamorado de belinda vivió una etapa preciosa muy muy preciosa viví momentos muy bonitos el caso es que aunque éste se haya caído del escenario en uno de sus conciertos en el amor se ha levantado y vaya de qué manera pues el intérprete de los besos que te di ya muestra su nueva novia contrario a lo que se pensaba que se tomaría un tiempo para recuperarse del fallido amor con belinda el artista ya grita a los cuatro vientos que está enamorado se trata de mariana garcía con apenas 22 años algo más acorde a su edad una bella joven que cautivo a cristiano dal y el parecer desde hace varios meses y vaya que esto ya venía desde hace un tiempo atrás pues esta chica ya había trabajado con cristian fue protagonista del vídeo de nodal amor tóxico en mayo del 2020 por lo que se dice la semilla del amor se sembró para entonces pero como nodal estaba con belinda nada se había dado ahora como lo de beli ya es historia este es el momento indicado para que la chica viva su historia de amor con nodal el artista y su nuevo amor llegan juntos a todos los conciertos y de hecho este ya le dedica canciones como cuando estaba con belinda tanto es así que ya comparten los mismos detalles al parecer lo que no da la aprendió con belinda lo utilizará en su nueva relación así las cosas el artista ya no esconde este nuevo amor pero cuéntanos tú qué opinas de la nueva novia de cristiano dal con quien se ve mejor el artista con belinda o con mariana qué piensas del hecho de que belinda decidió irse de méxico por todo lo que pasó opina aquí abajito en la caja de los comentarios nosotros nos vemos en el próximo vídeo no olvidar el amor de mi vida